El viernes 1 de agosto la Cámara de Diputados aprobó con 366 votos a favor y 114 en contra el dictamen en lo general que contiene las nuevas leyes de ingresos sobre hidrocarburos y del Fondo Mexicano del Petróleo. La Ley de Ingresos de Hidrocarburos define los activos que entregarán los particulares al Estado cuando reciban un contrato para explorar y explotar petróleo y gas, mientras las contraprestaciones tendrán que ser entregadas al Fondo Mexicano del Petróleo. Ante esto, el diputado local por el PRI, Juan José Moreno Sada, aseguró que con estas leyes las empresas lograrán generar mayor impuestos y como consecuencia habrá mayores ingresos. Muchas de ellas, y las que sean dentro del territorio, hay mecanismos ya que han funcionado muchos años, que no son nuevos, muchos de ellos no son nuevos. Se está arreglando el andamiaje jurídico para crear seguridad, no solo al inversionista extranjero, a los mismos mexicanos que están en el tema del petróleo. En cuanto a la consulta ciudadana promovida por el PRD, Moreno Sada, aseguró que el único que tiene la decisión de abrogar la reforma energética es el Congreso de la Unión, por lo cual exhortó a la ciudadanía para que no se deje engañar, ya que esta señaló que tiene un fin político. Estamos en un país de libertades, lo que sí, no estoy de acuerdo es que hay un Congreso, no, somos, en este caso se votó mayoría, hay una representación federal legal, que es el Congreso de la Unión, y claro, cuando les conviene, sí les gusta la democracia, cuando no les conviene, la democracia no funciona. Entonces yo creo que esto es totalmente fuera de lo que es realmente la democracia y lo que significa un Congreso de la Unión, sino ¿para qué queremos un Congreso? Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.